Rafael Rivero, Rafael Rivero, estamos reclamando justamente las reivindicaciones salariales que nosotros estamos pidiendo. ¿Cuánto tiempo tiene usted en Cuerpo de Ley y cómo hace hoy para poder comprar la alimentación? Se me hace difícil, se me hace difícil porque tengo 42 años en la empresa, me da lástima. La cantidad de personas que se han ido de la empresa, personas tecnificadas, que hoy en día es difícil recuperarla, ok. Y le estamos pidiendo también a la compañía, que aparte de que se reindique el contrato colectivo, le deseamos justamente pidiéndole el mantenimiento y la producción de kilovatios hora para la población, ok, el mantenimiento. ¿Tiene una arepa allí? Una arepa con mango es lo que estamos comiendo porque es lo único que nos alcanza, más nada, para comer una arepa con mango a diario, que es lo único que podemos comprar, porque es lo único que nos alcanza, nada más, para sustentarnos, nuestra familia. ¿Cómo se llama Petitia? Rafael Rivero. ¿Qué?